Autoloog pudo probar por un fin de semana en variadas condiciones al primer restyling para el Citroën C3 que cambia su origen y llega ahora desde Brasil con nuevas mecánicas y precios más ajustados. Por fuera recibe una actualización respecto al C3 que probamos por primera vez con un diseño similar al de su homólogo europeo y alineado con el resto de los modelos de la marca. Respecto al fabricado en Francia es 4 milímetros más largo, 2 centímetros más angosto y 3 milímetros más bajo. Puertas adentro encontramos un ambiente agradable pero algo por detrás en terminaciones respecto al anterior origen. Está por encima de la media del Mercosur pero se extraña el mayor cuidado de las variantes francesas. La columna de dirección tiene regulación en altura y profundidad y junto a los reglajes de la butaca permite encontrar una posición de conducción cómoda aunque siempre algo elevada respecto a sus competidores. El parabrisas Zenith de serie en la versión probada denominada Tendance otorga un plus de luminosidad y habitabilidad. Se asocia con la generosa superficie y vibridad lateral para permitir una excelente visibilidad. El panel de instrumentos con un diseño inspirado en el Citroën DS3 incorpora dos elementos de aguja, velocímetro y tacómetro acompañados por un medidor digital de combustible y una pequeña pantalla que muestra información de la computadora de bordo. El volante en plástico en la barende probada, aunque con gripe agradable integra los comandos de la radio en la parte trasera, en un comando satelital. El equipo de audio firmado por Pioneer con conexiones auxiliares y Bluetooth tiene una calidad de sonido correcta, ayudada por la buena insonorización del habitáculo. En la consola central encontramos las salidas de aire acondicionado con un diseño similar al de la Aircross. Por debajo los mandos de climatización, de manejo intuitivo, aunque calidad a lo mejorable. Las plazas traseras del C3 son correctas a lo largo como el ancho, favorecidas por la curvatura del techo. Los respaldos son rebatibles en un tercio o dos tercios y cuenta con tres apoyacabezas regulables y mismo número de cinturones de tres puntas. Respecto al modelo francés, perdió los enclajes Isofix. En lo último una capacidad de 300 litros, ampliables de batenderos de cientos hasta los 1000 litros. Debajo de la alfombra encontramos el red de auxilio, con llanta de acero, pero de la misma medida que las cuatro titulares. Una mejora frente francés que he contado con auxilio temporario. Debajo del capó, el veterano 1.4 evoluciona en un 1.5 compartido con el Peugeot 208 de fabricación Mercosur. Eroba 90 caballos de potencia máxima a 5.500 revoluciones por minuto y 132 Nm de par a 3.000 revoluciones por minuto. La tracción es delantera y está asociada a una caja manual de cinco relaciones. Enciudad destaca por la visibilidad, junto con la posición de conducción elevada. La dirección con asistencia eléctrica es sumamente liviana en maniobras cortas y la suspensión es blanda, apelando al confort de marcha. La diferencia de 15 caballos se hace notar respecto al modelo que probamos hace algún tiempo. El motor responde con agilidad desde un rango bajo de revoluciones y se muestra elástico, permitiendo circular en marchas altas con buena capacidad de recuperación. En ruta se muestra estable, aunque algo sensible a los vientos laterales y con tendencia a inclinarse frente a curvas pronunciadas. La dirección se vuelve firme a medida que subimos la velocidad y la insonorización se muestra como uno de los puntos fuertes del C3. El motor hace gala de su elasticidad y se lo nota ágil al reducir una marcha para un sobrepaso más rápido. Los frenos responden de forma correcta, sin intervenciones prematuras del ABS y con un pedal correctamente dosificable. La variante evaluada para Autoblog es la denominada Tendance, que se ubica como un punto medio de la gama, por encima del Origin y por debajo de la Exclusive. El C3 cuesta 25.890 dólares y ofrece dos años o 50.000 kilómetros de garantía extensibles hasta 4 o 100.000 kilómetros. Entre sus rivales directos podemos ubicar el Peugeot 208, Ford Fiesta Kinetic, Chevrolet Sonic o Kia Rio, por citar algunos ejemplos. Con un equipamiento en la media del segmento, correcta habitabilidad y el plus de la visibilidad con el parabrisas panorámico, el Citroën C3 se ubica como un rival a tener en cuenta en el competitivo segmento B.